Bien dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, dime con quién gobiernas y te diré para dónde vas. Esto parece estar en jaque en estas horas en el tema de cómo va a gobernar y con quién va a gobernar Claudia Chainbaum. Mucho se ha especulado y mucha especulera, pero bien culera. Ha habido en torno a quienes van a integrar el gabinete de la próxima presidenta de la República, Claudia Chainbaum. Mire, ya han habido comentócratas que se imaginaron unas reuniones en las que López Obrador le firmaba, le palomeaba y la humillaba y le decía tú no puedes mandar sobre tu gabinete, tanto que en la mañanera tuvo que salir López Obrador a decir, nada ayer en la noche pues, porque yo estoy en otro horario, pero sé qué ocurrió ayer. Tuvo que decir, yo respeto a Claudia Chainbaum, creo que estudió, que algo sabe. No le voy a imponer a ningún secretario de Estado. Y sabían que no es cierta esa versión donde dicen que estoy imponiendo a medio gabinete adulto mayor, porque hay que recordar, es que si a gente muy grande la que está con López Obrador tampoco quieran que duren tantos años, ¿verdad? El asunto es que él dijo que no. Que el pueblo eligió muy bien, esa es otra prueba de que el pueblo, aunque no les gusta a los conservadores que se sienten sabiondos, el pueblo es sabio, el pueblo sí es sabio, se equivoca menos, tiene un instinto certero, sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Y por si faltara poco para echar a andar los ánimos del especulismo mágico nacional, déjenme decirles que Claudia Chainbaum, que ya le está agarrando a lo de los medios y a hacer colmilluda y jugar con las ansias, pues ya desde la noche decía, sí, sepan ustedes, dos claves importantes del gabinete. Una, vienen seis cargos o se van a dar seis nombramientos, lo que significa que vamos a tener garantizados siete secretarios de Estado. Y otra, se va a preservar la paridad de género. Este gobierno es el que ha tenido mayor número de mujeres en secretarías de Estado, en gubernaturas, y el asunto no va a parar a decir de Claudia Chainbaum, así lo anticipaba. ¿Cómo una parte? Vamos a presentar seis secretarios, tres secretarias, tres secretarios. ¿Qué entero? Ya, ya, mañana. ¿Pero será el económico o será el de seguridad? Ya, mañana. Adelante nos hagan. Ya, mañana. Te valga la pena la espera. Una adivinanza. Una adelanta. Una adivinanza. Es para aposinarme. Hasta la adelanto, tres mujeres y tres hombres. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y hay más señales. En unas cuantas horas, todo mundo va a hablar de los nombres, de quiénes son. Yo por eso le voy a contar del quién es quién, no en los precios, sino de quién es quién en el gabinete Chainbaum. Ya le dije, tres mujeres se van a dar a conocer, tres hombres. Otro indicio que podemos estar anticipando para las próximas horas y que no temo en equivocarme, se va a presentar en el Museo del MIDE, justamente por su nombre, lo económico. Ya podemos decir que lo que se van a presentar son los nombres de quienes van a llevar los destinos de la economía. Ya sabemos que repite Ramírez de la O, que Ramírez de la O, para repetir, dicen los que saben, puso algunas condiciones de quienes le deben de acompañar. Hay que esperar los nuevos cargos económicos. Tenemos agendas importantes como la Secretaría de Economía, en la que suenan los nombres de Marcelo Ebrard, a quien ya le encargó la presidenta electa Claudia Chainbaum, a él y a esta mujer, Dina Altagracia, que van a tener ustedes presentes todo el tiempo, porque ella va a causar ruido. Bueno, a ellos dos les encargó el continuar la discusión de los tratados comerciales, el tratado del libre comercio con Estados Unidos, que es lo más importante y que ha sido el motor, no solamente del crecimiento económico de las manufacturas en nuestro país, de las autopartes en nuestro país, sino también ha sido el gran impulso del sector exportador, les decía yo, pero también de la inversión extranjera directa y que posiblemente sea el ancla para esto que tan de moda se puso y ha puesto a prueba el inglés de todo mundo, en particular puso a prueba el inglés de Xochitl Galvez, esto llamado el near shoring, near shoring, near shoring, como ustedes le quieran llamar, pero es aprovechar esta ventaja que tenemos de cercanía con Estados Unidos, que es justamente la que nos dio este tratado de libre comercio. Ahí podría estar la corcholata que tardó mucho en regalar su amor, Marcelo Ebrard, porque ya vimos que como cabeza en el Senado se va a quedar Adán Augusto López, que además también sabemos tuvo una relación tirante con Claudia Chainbaum, porque aunque en ninguna encuesta lo ponían ni siquiera en competencia, el exsecretario de Gobernación y muy amigo de López Obrador, ay Dios mío, ya se andaba creyendo mucho este paquete de reformas que son bastante controvertidas, que ya están zancando ámpula y que pusieron muy nerviosos a los mercados y justo por los nervios de los mercados se comenzaría con dar nombres de quienes van a llevar el derrotero económico para que los mercados sepan que se va a mantener la disciplina fiscal, que se va a cuidar la recolección de impuestos y el sector empresarial que no va a haber una reforma fiscal que derive en más impuestos. Y también Claudia Chainbaum va a tener que mostrar si su estilo se acerca demasiado al de López Obrador, donde la frase acuñada, 90% lealtad y 10% efectividad, se refería a su gabinete, fue fuertemente criticada. ¿Cuál va a ser el estilo de Claudia Chainbaum? Probablemente en su caso sea 90% efectividad o academia y 10% amistad, continuidad, López Obradorismo o estructura y deudas de campaña. ¿A qué me refiero? El gabinete va a tener que mostrar un balance entre quienes la han acompañado en la Ciudad de México. Hay nombres importantes en lo económico como Luz Helena González, quien estuvo al cargo de las finanzas públicas y apenas renunció al gobierno de la Ciudad de Martí Batres y que posiblemente encuentre cabida en ese gabinete. Les decía yo, un hombre que va a generar mucha polémica es el de Altagracia Gómez. ¿Por qué? Bueno, porque su forma de vestir pongan ustedes que deja muy cortita a Sandra Cuevas. Pero, ojo, Sandra Cuevas, aquí están gritando atrás, espérenme. Cerrada esa puerta, ya puedo continuar. Pero, ojo, les decía, Sandra Cuevas, pues era una funcionaria pública con el suelo de una alcaldesa y se vestía como si fuera una de las 100 empresarias más influyentes de México, que es el caso de Doña Altagracia, que se enfunda toda en Gucci, le alcanza. Pero, ojo, ver a alguien enfundado en Gucci es como recordar a Elbester Gordillo, que siendo líder sindical con el sueldo de una maestra, se me disfrazaba de millonaria. Altagracia lo es, pero ya una vez tuvimos una relación tirante de alguien con mucho éxito en el sector empresarial, como Romo, que no quería dar a conocer su circunstancia económica a la hora de las declaraciones patrimoniales y que fue parte del gabinete de López Obrador. Y ya no terminó, solo cumplió tres años. Ella, Altagracia, que trabaja como presidenta del Consejo de Minsa, este emporio maicero de tortillas de nuestro país, y también Dina, que es la constructora de camiones, ha dicho que no quiere un cargo en el gabinete, sino ayudar a la estructura del gobierno. Sería interesante una persona que sí sabe lo que es crear un empleo en nuestro país, más porque en el gobierno, Claudia Chainbaum, recordarán ustedes, que con la ayuda del niño Lajuz, y digo niño porque es muy jovencito y también ese sí es Popis de verdad, a lo que me refiero como de grandes apellidos, cuando estuvo en la Secretaría de Movilidad, trajeron muchísimos camiones, pero chinos, y eso dañando y en detrimento del empleo de mexicanos. Cuesta mucho trabajo crear un empleo, cuesta nada destruirlo. Y si le importas todo fuera, imagínense ustedes, quizás Doña Altagracia le pueda decir, oiga Claudia, usted tiene que apoyar primero a los empresarios de México, a las armadoras mexicanas, a todo esto. Este es un nombre que podría sonar justamente, Ana María Lomelí, quien la acompañó en la relación con los sectores empresariales, que en realidad es colega mía, periodista, muy querida, muy seria, muy trabajadora, y posiblemente no esté en una cartera económica, sino una mucho más vinculada a la comunicación social, a los medios, Canal 11, algo más por ahí. Les decía yo que Claudia tiene que mostrar cuál va a ser su estilo. Primero, hay que pagar el amor, por ejemplo, ¿no? Pagar el amor de las corcholatas, ¿qué va a pasar con Gerardo Fernández Noroña? Ya vimos que Marcelo Ebrard puede encontrar un acomodo, que va a tener lejitos a Ricardo Monreal y a Dan Augusto en las cámaras, pero Mario Delgado, que mostró que es muy efectivo a la hora de ganar elecciones, ahora en gobierno, ¿qué es lo que pasará luego de que se distanció tanto de Marcelo Ebrard? Otro que es también muy efectivo para ganar elecciones y que también entró el quite en la Ciudad de México, Martí Batres, después de la debate en el 2021, porque justamente a Claudia Chainbaum le gusta tener los perfiles de los expertos, pero esos expertos no sabían ganar elecciones ni estaban preocupados en la política. Tuvo que entrar para recuperar mucho de lo perdido en la elección del 2021 frente a la oposición. ¿Va a tres? Ya no va a querer trabajar con Clarita si ella fue jefe de gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar con él? Son estas preguntas las que hay que hacernos en el nuevo gabinete. Ariadna Montiel, les decía yo que amor con amor se paga. Ella es la secretaria de Bienestar. Todas las acusaciones que alguna vez canalizó Marcelo Ebrard en contra de Chainbaum iban dirigidas a ella porque decía que se usaban los programas para favorecerla. Todas las acusaciones que dirigió Xochitl Galvez fueron dirigidas a ellas porque decía que los servidores de la nación ayudaban a Claudia Chainbaum. Ella manejó todos estos programas. Se quedará, será una parte de la continuidad de López Obradorismo que se siga con Claudia. sería Juan Ramón de la Fuente, nombre clave, pero se ve más en gobernación o en relaciones exteriores y sería alguien de la vieja administración traída a la nueva administración. Alguien que dejó la vieja administración pero que podría encontrar una cartera, aunque ya no la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier. Hay que preguntarnos dónde va a estar. Ella va apostando y poniendo el ojo en Nuevo León, en la gubernatura, pero todavía faltan otros años más. Mujeres importantes, obviamente. Rosaura Ruiz, académica de la UNAM, que también ya estuvo en la administración con Claudia Chainbaum, que ha aspirado varias veces, aspiró varias veces a ser la rectora de la UNAM. Es una mujer a la que hay que tenerle el ojo. La que quiere, pero no sabemos si cabe, es mi abuelita Olga Sánchez Cordero, que ayudó también en el último tramo y que veremos. Estoy hablando de mujeres porque de 19 secretarías de Estado, al menos 10 van a ir con mujeres. Eso ya dijo Claudia Chainbaum. Y la SAI, en Cultura, por ejemplo, podríamos tener desde la gran actriz Regina Orozco, que además ha acompañado a la izquierda y a la milla morena, pues desde López Obrador hasta acá, qué es lo que va a pasar con ella. Ella posiblemente aspire a algún cargo. O Susana Harp, senadora por Oaxaca, que no se llevó la gubernatura, pero que quizás encuentre un espacio con Claudia Chainbaum. Del gobierno de la Ciudad de México, Estela Damián, también es un nombre importante que habrá que seguir. Y yo creo que de los más clave, y que posiblemente, dado que ya se anunció que se va a hacer esta oficina, esta oficina que va a agilizar todos los trámites y englobarlos en uno, vamos a ver el nombre de José Merino, de Pepe Merino, académico del ITAM, y que estuvo al cargo de la vacunación en la Ciudad de México, que se convirtió en el modelo a seguir en todo el país por su efectividad. Posiblemente estos nombres vayamos a ver en el gabinete. Mucho se va a seguir especulando, mucho se va a decir de que si Claudia Chainbaum la sometieron, si es calca, si no es calca, si rompe o no rompe. Yo les voy a decir una cosa, no va a ser calca, no va a romper. ¿Por qué? Porque las cosas no son en blanco y negro. Porque llega acompañada de Morena, llega con muchísimos votos, pero muchos votos que logró meter ahí López Obrador, porque hubo una suerte de plebiscito. Romper desde ahorita sería darse un balazo en el pie. Lo que sí es que tendremos que ver un estilo completamente distinto, porque la biografía de Claudia Chainbaum es una muy distinta a López Obrador. López Obrador se construyó en el liderazgo social, Claudia Chainbaum en la academia. López Obrador maneja la ideología. Claudia Chainbaum iba a decir que maneja la tecnología, pero bueno, lo que quiero decir es maneja los datos, los números. Vienen de dos universos, de dos realidades muy contrastantes. Tabasco, Ciudad de México, formada en las aulas con recursos económicos en la niñez. López Obrador hecho en Tabasco, en su éxodo, en la trinchera. Dos perfiles, dos formas de gobernar y mucha expectativa. Y ojo, hay muchos doctos, doctísimos, como dice la docta Opinión, el nuevo programa al que voy a regresar después de este viaje. Hay muchos doctísimos gastando saliva, diciendo nada más por decir y cagándola por convivir.